Los cinco asesinos del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Arturo Sierra, fueron sentenciados a 27 años de prisión. Ministerio de Agricultura inauguró el primer centro de atención primaria para animales en riesgo. Causa polémica la vacunación contra COVID-19 del principal sospechoso de ser el autor intelectual de la muerte de tres soldados en Izabal. En busca de la reactivación del sector, representantes de las Cámaras de Turismo de Guatemala y El Salvador tienen acercamientos. El Programa de Trabajo Estacional de Guatemala del Ministerio de Trabajo promueve el acceso a un empleo digno en el extranjero. Autoridades del Ministerio de Finanzas consideran que no es viable la implementación de criptomonedas en Guatemala. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a La Medida. Les saluda Axel Cardona y en esta oportunidad queremos aprovechar para desearle un feliz día al Padre y también a todas las personas que nos sintonizan en este momento a nivel nacional y también a través de Chapin TV en diferentes partes del mundo. Le damos la bienvenida también al licenciado Julio Talamonti. Licenciado, feliz Día del Padre. Gracias, licenciado Axel Cardona y gracias a todos los televidentes de La Medida. Lo primero que quiero hacer es específicamente lo que usted acaba de decir. Muy feliz Día del Padre a todos aquellos hombres que demuestran día con día ser eso. Unos padres maravillosos y unos padres dignos. Y estamos listos entonces, licenciado Cardona, para que vayamos al primero de los análisis. Hombre, qué situación más terrible hoy en tribunales, ¿no? Definitivamente, licenciado Talamonti. Hablemos rápidamente de los cinco hombres que fueron sentenciados, declarados culpables del crimen del expresidente del organismo judicial, pero lo veremos a detalle. Vamos al contexto. En el tribunal sexto de sentencia penal, cinco hombres fueron declarados culpables del delito de asesinato. El Ministerio Público, durante el juicio, logró demostrar que participaron en el asesinato del expresidente del organismo judicial y Corte Suprema de Justicia, José Arturo Sierra González, acribiado a balazos el 26 de enero del 2018. Que Brian Alexander Revolorio, Antonio Raúl Tocan, Jairon Cristian Uriza Alcalen, Ricardo Francisco Pérez Pérez y José Rogelio Chimorroy son autores responsables del delito consumado de asesinato. Cometido en contra de la vida del abogado José Arturo Sierra González y por la comisión de tal ilícito penal, se les impone a cada uno de ellos la pena de 27 años de prisión inconmutable. Para los jueces quedó demostrada la vigilancia que los procesados le hicieron al exfuncionario el día del crimen. Se establece objetivamente que estas siete personas permanecieron siempre juntas rodeando a la víctima de forma tal que mientras unos caminaban en pos de Sierra González, otros caminaban delante de él y otros permanecían sentados en los corredores por donde pasaba la víctima y luego intercambiaban entre ellos dichas posiciones. En la fase final del juicio, dirigiéndose al tribunal, el Cisierra, una de las hijas del expresidente judicial, José Arturo Sierra González, recordó a su padre. Catedrático, maestro, estudioso, investigador incansable, comprometido con la justicia, con una disciplina como ninguno otro conocido. Ocupó cargos como presidente del Colegio de Abogados, magistrado y presidente de la Corte de Constitucionalidad, magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia, entre otros muchos roles. Un abuelo como ninguno. Un padre, esposo, hijo comprometido. Por lo que mi padre vivió y nosotras vivimos con él. Cuando aprendemos a sonreírle a la vida como él lo hizo, nada ni nadie puede robarnos la alegría de lo que vivimos y de lo que compartimos con él. Nada ni nadie. Según la investigación del ente encargado de la persecución penal, el exfuncionario judicial, Sierra González, fue vigilado por los victimarios, ahora sentenciados, a 27 años de prisión durante un tiempo aproximado de dos horas, cuando él visitó dos centros comerciales y una agencia bancaria. Al parecer, el objetivo de los sindicados era poderle robar un dinero que previamente había retirado de una agencia bancaria. Ahora, los cinco acusados fueron declarados culpables y pasarán 27 años de su vida en la cárcel por el delito de asesinato. Con imágenes de Marlon Hidalgo, un reporte de Hugo Morales. A ver, yo creo que en esta ocasión, licenciado Axel Cardona y televidentes, vamos a decir lo siguiente. Está bien, se hizo justicia. Ahora bien, esta gente, estos asesinos que se demostró ser eso, precisamente asesinos, un grupo de sicarios, podían tener un castigo de entre 25 a 50 años. Se les castigó a 27 años. Está bien, pudo haber sido mayor. Pero en estos casos, es licenciado Axel Cardona, televidentes, donde creo que debemos de analizar realmente cómo esta gente de verdad no va a poder rehabilitarse ni reinsertarse a la sociedad por lo que son. Es aquí donde se debería de aplicar la pena de muerte, la reactivación del artículo 18 de la Constitución. ¿Qué piensa, licenciado Cardona? Bueno, definitivamente, licenciado Talamonti, esto es hacer justicia. Esto es llevar un proceso a cabo en su momento. Y hablamos de cinco personas, cinco culpables, cinco delincuentes, cinco sicarios. Pues, obviamente, el caso, todos lo conocemos, es el expresidente de la Unión Judicial y la Corte Suprema de Justicia, José Arturo Sierra González. Cuando hablamos también de la culpabilidad, hablamos, obviamente, también de muchas cosas que recabó el Ministerio Público para poder fortalecer la investigación y dar como resultado al juez competente demasiada evidencia para poder realizar la sentencia. Así es. Aquí hay varias cosas que tenemos que destacar en este caso, licenciado Axel Cardona. Número uno, que no quedó en la impunidad. Ya eso es bastante para el sistema de justicia penal aquí en Guatemala, y eso es muy bueno. Número dos, que yo creo que fue un tribunal de sentencia en este sentido bastante moderno, inteligente, en el sentido de poder utilizar evidencia que muchas veces es rechazada. ¿Y a qué evidencia me refiero yo? A los videos, a las cámaras de seguridad. Ahí se logró demostrar precisamente de una manera fehaciente por parte del Ministerio Público el seguimiento, la vigilancia y el actuar de estos sicarios, de estos asesinos, literalmente. Creo que, al final de cuentas, si empezamos a ver un actuar del Ministerio Público de esta manera y del organismo judicial dando precisamente validez a estas pruebas y teniendo como resultado que sean sentencias condenatorias, vamos a empezar a ganar confianza como ciudadanía para hacer la denuncia, que termina siendo, licenciado Axel Cardona, la mejor de las armas que tenemos en contra de la delincuencia. Definitivamente. Veamos estos detalles que la producción nos ha colocado en pantalla, licenciado Talamonti, para conocer cada uno de los puntos por los cuales también el caso es reconocido a nivel nacional. Así es, licenciado Axel Cardona, es muy importante. Yo le voy a pedir una situación. Tengo todo este contexto, pero en esta ocasión, usted que nos acompaña aquí en La Medida, puede por favor compartirlos con todos nosotros. Ahora veamos, veamos los puntos. Según la investigación, el crimen ocurrió el 26 de enero del 2018 a eso de las 12 horas con 20 minutos. Uno de los condenados descendió de una motocicleta con un arma de fuego y los pujó de su teléfono celular. Hasta allí era un robo común. Uno, además le exigió el dinero que había retirado de una agencia bancaria, ojo, ubicada en la zona 11 capitalina, lo cual la víctima opuso resistencia. ¿Cómo sabía que llevaba el dinero? Otro, ante ello a la víctima le dispararon en varias ocasiones, causándole heridas en la cabeza y en la cara con la intención de darle muerte. A eso me refiero, licenciado Talamonti. Qué cosa más interesante, pero también impactante. Yo quisiera pedirle, por favor, a nuestra producción, precisamente de TN23, y aquí a La Medida, si podemos poner de una vez la otra información que hemos preparado para usted. Me gustaría compartirla también con ustedes en este caso. Ya vimos en estos primeros datos que este hecho, la víctima, realmente fue eso. Una persona inocente que, habiendo sido un alto operador de justicia como magistrado, simple y sencillamente no pudo poner resistencia, porque nunca se imaginó lo que iba a suceder. Y aquí ya tenemos en pantalla, para que usted pueda ver los otros datos. Claro, claro, definitivamente. Se dio de una foto con un arma de fuego. Imagínense ustedes esta persona, este sicario, ¿verdad? Y luego tenemos ahí todo el relato, licenciado Axel Cardona, de lo que sucedió. ¿Qué más pasó en ese día? Porque ahí en pantalla lo podemos ver. Una organización criminal dedicada al robo de cuentavientes. ¿Cuál era el objetivo de esta organización criminal? El objetivo, mujeres y adultos mayores. Tal es el caso del expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Y también se les vincula a otros casos. Yo creo, licenciado Axel Cardona y televidentes, que cuántas otras estructuras criminales de este tipo estarán funcionando al día de hoy en Guatemala. Aquí en cualquiera. Claro. De hecho, veamos en pantalla. Los ahora condenados fueron capturados el 21 de marzo del 2018, señalados oficialmente de planificar y atacar al exmagistrado. Son cinco los sentenciados. Bueno, principiantes, sus víctimas eran mujeres y adultos mayores. Por ejemplo, a la organización criminal también les vinculan con la muerte de Gladys Angélica Rodríguez Gutiérrez, catedrática universitaria de química bióloga, acribiada a balazos el 11 de octubre. Es decir, estas personas, el perfil, licenciado Talamonti, era un perfil criminal de trayectoria. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos habrían estudiado mucho antes esto. ¿Sabe qué perfil criminal tienen esta gente, licenciado Axel Cardona y televidentes? Son sicarios profesionales, son asesinos de profesión. Por eso es aquí donde en primer lugar vuelvo a destacar el hecho de que se haya hecho una justicia, llamémosla de esta manera, para el estándar guatemalteco, pronta y cumplida. O sea, aunque sí creo, en lo particular, no sé cuál es su sentir, licenciado Axel Cardona, que este tipo de delincuentes y este tipo de organizaciones criminales podría castigársele todavía un poquito de manera más fuerte y más severa. Porque recordemos que esos 27 años de privación que ellos van a tener realmente no son 27 años calendarios, se van a traducir más o menos en unos 14 o 15 años reales. Que por cierto, es un tiempo, ¿no? Pero después de eso van a estar nuevamente en la calle. Y esta gente, cuando salga a la calle, no sabe hacer más que matar, más que asesinar, porque esa es su profesión. Le pregunto algo, licenciado Axel Cardona. ¿Será que sí se logró capturar y sentenciar a todos los miembros de la organización? ¿O esta organización criminal de sicarios tendrá la capacidad para tener a otra gente desde fuera ya trabajando? Claro, y es que, vea el detalle, y es que a esa organización también se le vincula a otros asesinatos. Hablamos también de profesionales, hablamos de catedráticos universitarios. Es decir, ellos se dedicaban a eso. En cualquier parte del mundo le van a dar a conocer a usted que el perfil es profesional. Son profesionales en lo que están haciendo. Por eso la sentencia tendría que ser mayor. No sé qué piensa usted que conoce el derecho. A eso voy, licenciado Axel Cardona. Si bien es cierto, reconozco el trabajo del Ministerio Público y del Organismo Judicial y de este Tribunal de Sentencia, yo creo, creo en lo particular que se tenía que haber aplicado la pena más fuerte que en este momento puede aplicarse. ¿Cuál es esa? La de 50 años de privación de libertad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una estructura criminal de al menos cinco sujetos. Estamos hablando realmente de una asociación ilícita. Estamos hablando de otras situaciones en las cuales yo estoy seguro que tampoco era la primera vez que hacían esto. En esta ocasión se les logró juzgar y condenar por el expresidente Sierra González de la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿cuántos más guatemaltecos le habrán hecho lo mismo? Definitivamente. ¿Y cuánto dinero habrán cobrado por esto? Ahora bien, las edades, licenciado Talamonte, cuando hablamos de las edades de esos criminales, usted lo dijo perfectamente, pueden tener una reducción de pena, buena conducta, después algo de fianza y salir en unos 10, 15 años. Aún salen con una edad para seguir delinquiendo y a eso es lo que no nos ayuda en el país. Licenciado Axel Cardona, muy correcto. Yo quiero concluir este tema de la siguiente manera, si ustedes me lo permiten, a televidentes de A la Medida. Está bien, se hizo justicia, fue relativamente pronta en este nuestro país, pero es que de verdad necesitamos combatir de la manera más fuerte posible a toda estructura criminal que no está respetando la vida de los guatemaltecos. Es aquí donde una vez más quiero poner como conclusión sobre la palestra para que los señores, en este caso diputados al Congreso de la República, puedan retomar con seriedad la discusión de la reactivación o no de la pena capital, de la pena de muerte. Y si esto, pues todavía cuesta un poco de que pensemos, por favor, en otra situación, el hecho de que pueda haber una cadena perpetua aquí en Guatemala. La pena pudo haber sido más fuerte. ¿Le parece si terminamos de esta manera este primer tema y regresamos con otro que es muy interesante? ¿Cuál es, licenciado Axel Cardona? Bueno, me parece definitivamente, me parece porque hay mucho que hablar de este tema, pero sí, hablaremos también del maltrato de animales, porque eso es otro de los temas que también ha sido muy frecuente, que ya piensa la gente que es viral en las redes, pero que realmente es una realidad que preocupa. Excelente. Entonces, por favor, usted ya lo sabe, a esta hora, en este momento, acá por TN23, nosotros somos A la Medida. A la Medida. El Centro de Atención Primaria de la Unidad de Bienestar Animal es el primero de este tipo en Guatemala. Atendrá animales que hayan sido rescatados de casos de maltrato o ejemplares de fauna silvestre decomisados por el CONAP que necesiten algún tipo de tratamiento. Y este centro, como ustedes pueden apreciar, tiene ya equipo básico necesario para poder hacer esas atenciones que necesitan los animales cuando vienen por abandono, desnutrición, maltrato, accidentes y todo. Y de verdad que muy contentos porque juntamos también con profesionales de calidad que están al servicio de la atención de los animales o las personas que requieran este apoyo porque también existen asociaciones con las cuales la UBA interactúa para poder prestarles también a ellos apoyos. A veces sí tienen una buena voluntad de proteger a los animales, pero no tienen las instalaciones como las que se cuentan ahora y ahí podemos también colaborar mutuamente con ellos. El secretario ejecutivo del CONAP indicó que el centro atenderá animales silvestres decomisados que requieran atención veterinaria. Solo en la región metropolitana se decomisan aproximadamente 74 animales por mes. Hay, en el caso de vidas silvestres, de fauna que viene de la vida silvestre, existe un flagelo muy fuerte que es el tema de tráfico ilegal de vidas silvestres, que básicamente la gente los quiere transformar en mascotas. De esa cuenta es de que existe un vínculo muy fuerte de cooperación en el sentido de atender a esta población de fauna que muchas veces es decomisada por el tráfico ilegal de la que hablamos. El centro ya atiende a los primeros ocho perros rescatados de casos de maltrato. Tiene una capacidad de atención para 30 perros y 15 gatos de manera simultánea con atención hasta de quirófano, si el caso lo amerita. Ronnie Espino, coordinador de la Unidad de Bienestar Animal, indicó que el próximo centro podría estar listo en unos meses en el departamento de Zacapa. Bueno, vea, licenciado, lo que es positivo definitivamente ahora en comparación a años anteriores, porque la gente puede ver perros maltratados, animales, gatos que han sido atropellados, pero los dejan en la calle. Ahora no, ahora tendrán la oportunidad de levantarlo y llevarlo a estos centros asistenciales que posiblemente también se vayan a expandir, no solo en la capital, sino que también a nivel de la República. A ver, esto es muy importante definitivamente. Recordemos una situación, la ley de protección animal vigente desde el año 2017, pero es que a mí me encanta cuando uno hace el análisis de esta ley lo que dice por definición, es decir, que los animales son seres vivos, obvio, ¿verdad? Eso es obvio, pero son seres que aún siendo animales irracionales tienen, sienten, tienen en muchos casos sentimientos y tienen cierto nivel de inteligencia. Eso nos hace pensar en la sensibilidad que tenemos que tener nosotros los guatemaltecos hacia el respeto a la vida en general. En este caso, a la vida de nuestros animales comunes, como un perro, como un gato, pero también de la fauna silvestre, esa fauna exótica. Hay personas, fíjense ustedes, Servidentes y Axel, hay personas que vienen y quieren hacer de un animal, digamos, qué sé yo, una pitón, una serpiente pitón, una mascota común, y esto realmente no puede ser. Además, por si usted no lo sabía, ya en casa, esta ley de protección animal ahora prohíbe de una manera tajante una práctica que antes era muy perversa. ¿Cuál? Por ejemplo, la de cortarle las orejas a los perritos o la de cortarle las colas, ¿verdad?, que son parte de ellos, solo por una cuestión estética. Lo que yo veo de debilidad en esta situación de esta ley es que todavía no solo es muy joven, sino que también las sanciones son solo administrativas, y ahí es donde yo veo el problema. Bueno, por eso vamos a detallar algunos puntos, licenciado, para ir conociendo un poco más, a profundizar en el tema. Eso nos gusta la medida. El Centro de Atención Primaria para Animales en Riesgo tiene capacidad para albergar 30 perros y 15 gatos. El objetivo principal es promover la rehabilitación de animales que reciben en custodia temporal, es decir, ya sanados podrán ser dados en adopción. También se busca promover la adopción responsable de los animales recibidos por las asociaciones protectoras o instituciones protectoras. Además, el centro tiene un área para capacitación y actualización en temas de bienestar animal, que creo que eso también nos hace falta mucho, Talamonti. El tener ese conocimiento, esa capacitación, esa cultura también, como usted decía, porque los perros y gatos y cualquier otro animal son ángeles en la casa, son parte de la familia. Es correcto, es correcto, es correcto. A ver, estos animalitos son parte de la familia, usted lo ha dicho, y sienten, y de verdad, es una cosa tremenda. Entonces, la cuestión aquí es que hoy dimos un paso como sociedad y como país, un paso importante, el primer centro de atención, ¿verdad? Prácticamente un hospital y un centro de rehabilitación para estas mascotas maltratadas. Lo siguiente va a ser que esto pueda ser por lo menos una realidad en lo regional, es decir, tener uno para el norte del país, para el sur, para el occidente y para el oriente, para que después esto también ya se vuelva una práctica común y podamos tener de estos centros en los 22 departamentos. Ahora, la pregunta es, Axel, ¿cómo vamos a hacer para que la gente entienda que a los animales hay que respetarlos también y que no hay que maltratarlos? Y es que ese es el problema, ese es el problema, que no tenemos como país una cultura de esto, y esto hay que irlo creando poco a poco, por eso le decía, vemos positivo esto y queremos que esto se vaya a expandir a nivel nacional, pero veamos, veamos estos detalles. Principalmente se atenderán animales que han sido víctimas de maltrato. Ojo con esto también, porque no va a llevar usted un perro que quiera abandonar. No, no, para eso están las otras instituciones. Aquí se va a atender a animales que han sido víctimas de maltrato o crueldad consignados por el Ministerio Público, por la Policía Nacional Civil y por las municipalidades, jueces o la Unidad de Bienestar Animal. Acá estamos específicos. Ahora bien, el centro también funcionará como albergue para animales en estado crítico, en riesgo de morir cuando se registra un desastre natural, como lo que vimos en la tormenta Eta y Ota el año pasado, ¿se recuerda usted? Tantos animales que estuvieron sacando. Ahora bien, cada animal recibirá atención médica primaria y espacio para una rehabilitación. Eso es bueno, porque no solo lo van a sanar, sino que también lo van a ayudar a poderse recuperar pronto. El centro tiene un área de castración también de perros y gatos, área para inmunizar contra la rabia y envío de muestras a diagnóstico de enfermedades de intereses comunes. Bueno, véalo, está muy completo, está muy completo y aparte de ello, especifica que solo por el Ministerio Público, Policía Nacional Civil y municipalidades o jueces o Unidad de Bienestar Animal, no cualquier persona individual. Ahí está. Y yo creo que para ir concluyendo este tema, tenemos algunas situaciones importantes. ¿Qué gran paso? ¿Qué situación más importante? También las personas se tienen que acostumbrar a respetar a los animales, a denunciar cuando se ve este maltrato animal y obviamente también tenemos que ver para que pueda fortalecerse el actuar de esa unidad de bienestar animal. Y una cosa más, Axel, que yo le diría, yo creo que es importante que haya una campaña de difusión, de sensibilización, de capacitación, como querramos llamarlo, para que todos los guatemaltecos sepamos qué es lo que contiene la ley de protección animal, lo que podemos hacer y lo que está prohibido y lo que está tipificado como faltas graves o gravísimas. De manera que empecemos a respetar también a nuestros animales, a nuestras mascotas y por supuesto toda esa fauna maravillosa que tenemos acá en Guatemala. De esta manera, si a ustedes les parece, televidentes, concluimos ese segundo tema. Pero el tercero de los temas termina siendo también muy tremendo y muy puntual. ¿Cuál es, Axel? Bueno, definitivamente estamos en pandemia, estamos en una vacunación, se está iniciando y ya tenemos algunos personajes que usted verá en pantalla al regresar, de que ya se suministraron la vacuna, imagínese. Bueno, ¿le puedo decir algo? No cambie, porque nosotros somos a la medida. La vacunación contra el COVID-19 de julio César Macías López, mejor conocido como César Montes, se realizó la semana pasada, según confirmó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, entidad que divulgó los documentos de comunicación entre las autoridades del sistema penitenciario y la cartera para hacer efectiva esa vacuna. La solicitud de presidios tiene fecha 28 de mayo y está firmada por el director Luis Escobar. La cita de vacunación fue programada para el 10 de junio pasado. La colocación de esa vacuna fue en el Centro Preventivo Matamoros, ubicado en la zona 1 de la ciudad capital. Por medio de un comunicado de prensa, el sistema penitenciario aclaró que solicitó realizar la vacunación en cumplimiento a una orden judicial emanada por el juez de mayor riesgo E. Elvis Hernández, tras la petición del abogado defensor de Montes, bajo el argumento de que el privado de libertad ya tiene 79 años de edad. Montes está vinculado a un proceso penal por la muerte violenta de tres soldados, hecho ocurrido en septiembre del año 2019 en la aldea Semuy 2, en El Estor y Zabal. Bueno, este tema es bastante interesante y a la vez es polémico y es que el Ministerio de Salud confirma la vacunación de César Montes vinculado, recuérdese, a la matanza de soldados en Izabal y es el sistema penitenciario quien indica el procedimiento a través de una orden judicial, Julio. A ver, esto es una situación terrible. César Montes, César Montes es un delincuente. César Montes ya está vacunado. A ver, yo les quiero recordar algo, por favor, televidentes de la medida. Personas ya vacunadas con las dos dosis en Guatemala, apenas llegamos a las 136 mil. Personas que ya están vacunadas, aunque sea con la primera dosis, estamos alrededor de medio millón de personas. Y resulta que César Montes, este delincuente que ha hecho tantas cosas dañinas por Guatemala y que es el responsable de esa matanza de elementos del ejército allá en Izabal, bueno, pues él ya recibió la vacuna. Aquí hay dos cuestiones, o es por una cuestión humanitaria, por una orden judicial, o simplemente porque este ya es un personaje octogenario y le competía. Pero la pregunta es, si la vacunación dentro del sistema penitenciario no ha iniciado, quiere decir que aquí tuvo que haber alguna influencia, por no decir un tráfico de influencias, Axel, que se ha presentado en el caso de César Montes. ¿Sabe por qué? Porque a otros privados de libertad no los han vacunado. No, y a eso iba a preguntarle, ¿cuántos privados de libertad que tienen enfermedades crónicas, enfermedades críticas, que están muy mal de salud, pero que están guardando prisión, algunos en prisión preventiva? Recordaremos esto, que hay muchos exfuncionarios que están en prisión preventiva, pero ninguno de ellos ha recibido la vacuna. ¿Cuál es la función de esas personas para dar una orden judicial para poder vacunarlo a él, y no a las personas que sí tienen enfermedades que pueden morir? Aquí hay una situación que está, yo creo que bastante clara. Definitivamente tiene una habilidad, y hay que reconocérselo a César Montes y a sus defensores. Han sabido cómo moverse dentro de lo jurídico legal, y obtuvieron definitivamente, de alguna u otra manera, ya sea el permiso de parte del juez contralor del caso, o el permiso, hay que decirlo, de parte de las mismas autoridades del propio sistema penitenciario para vacunarlo, pero entonces está bien, aceptemos que esto sea así, pero que se vacune también a las otras personas, que dentro del sistema penitenciario ya tienen 70 o más años, o que se vacune entonces a toda la población del sistema penitenciario que puede estar padeciendo enfermedades crónicas, como la diabetes, como el cáncer, o como el VIH, porque vaya que si no hay población que está en esa condición. De lo contrario, aquí hay un privilegio que suena bastante mal en este caso. Bueno, detallemos algo para que el televidente vaya ampliándose un poco, porque nos interesa también que conozca un poco más, para ir entendiendo esto. Observe, César Matías López, alias César Montes, acá tenemos ya en pantalla, se encuentra recluido en la cárcel de Matamoros, vinculado al asesinato de tres soldados. ¿Se recuerda usted de esto? Tres soldados en Izabal. El crimen habría ocurrido en septiembre del año 2019, en la aldea Semuy 2, en el Estorizabal. El Ministerio de Salud confirma la vacunación del reo, tras una solicitud de presidios de fecha 28 de mayo. Ojo con esto, Julio. Solicitud de presidios el 28 de mayo. La citación fue programada para el pasado 10 de junio en el Centro Preventivo Matamoros, ubicado en la zona 1 capitalina, por una orden judicial. Ahora bien, acá ya vamos como que armando el rompecabezas. ¿Por qué le digo? Es correcto. Porque vemos que hay una solicitud dentro de la cárcel y hay una respuesta de un ente judicial. Piensa mal y acertarás. Y aquí lo que podemos hacer es eso. Es decir, a ver, quiero ser claro, no me aparto del derecho de todos los guatemaltecos, incluyendo de los privados de libertad y del propio César Montes, César Macías, a que sea vacunado. No me aparto de eso. De lo que yo sí me aparto, estimados televidentes y obviamente de Axel, es de que haya una solicitud, como usted bien lo mencionó, del propio sistema penitenciario atendida por una autoridad competente para una sola persona. Es decir, si en todo caso el sistema penitenciario hizo esta solicitud, que hubiese sido para todas las personas privadas de libertad, que ya tuviesen más de 70 años, más de 80 años, o que tuvieran alguna enfermedad crónica. Pero cuando la solicitud viene por una sola persona, una sola, y en este caso estamos hablando de esta persona que le ha causado tanto problema a la sociedad guatemalteca, y sé que nos está viendo allí, en el sector donde se encuentra, dentro de Mariscal Zavala, esto es lo que no se vale. Porque los demás privados de libertad no tendrían entonces el mismo derecho. Ahora bien, tengo más datos, Julio, tengo más datos. Por favor. Le voy a ir armando completamente el rompecabezas. El sistema penitenciario informó que solicitó la vacunación en cumplimiento a la orden judicial. Tiene que ser un juez. Esa orden judicial fue emitida por el juez de mayor riesgo E. Ah, bueno, aquí hay nombres. Tras la petición de su abogado defensor. Ya hay dos personas más. La defensa argumentó que el privado de libertad tiene 79 años de edad, y por ende se encuentra entre la población que ya puede optar a la vacuna. Pero olvidamos algo. Está privado de libertad. Es correcto. Es correcto. Es que esto es lo que tenemos que entender. A ver, el sistema penitenciario, si de algo está plagado, es de corrupción. El sistema penitenciario, si de algo está plagado, es de un tráfico de influencias. Ahí el que más dinero tiene, porque todo cuesta dinero dentro del sistema penitenciario, es el que puede tener acceso a las cosas. Y estoy seguro que esto es lo que sucedió en esta ocasión. Ah, pero si hay otras personas de 70 años, de 80 años, privadas de libertad, que no tienen el recurso para que hacer esta petición hacia la autoridad judicial competente, pues no los van a vacunar. Es ahí donde se dan estas grandes injusticias. Y pregunto, porque de verdad lo pregunto, Axel, ¿y dónde está aquí entonces la famosa Procuraduría de los Derechos Humanos? Porque hay una defensoría del privado de libertad para velar por los derechos de los otros privados de libertad. Si a César Montes tiene derecho, ¿por qué a los otros no? ¿Qué dice usted? Ahora bien, yo le agrego algo. El sistema penitenciario afirma que solo hay una orden judicial, que es esta. De toda la población privada de libertad, ya sea de perfil bajo, peligrosidad, narcotráfico, también asesinos, trasiego de armas, de todo, pandilleros, de todo. Pero ellos la solicitaron. Pero él salió beneficiado. Ellos la solicitaron. Y ahora le pregunto algo, ¿y qué pasa con el de la montaña, que tiene 85 años, pero que no puede bajar al centro de salud y no se ha registrado porque no tiene una computadora? Él habría que tener más derecho que esta persona. Le voy a decir algo a usted, Axel, a todos los televidentes. ¿Sabe qué pasa? Que no tiene el poder económico, que muchas veces estas personas que se dedican a delinquir sí lo tienen. Y aquí tenemos que hablar de esa manera clara. Lamentablemente, se lo vamos a conocer a usted, porque al final de cuentas no es justo. En este momento yo creo que con esto podemos ir terminando este tema, para que la mejor conclusión siempre la tenga usted en casa. Axel, si me permite, yo lo voy a dejar para el último de los bloques, que es el informativo, a usted para que comparta obviamente con todos los televidentes esas noticias. Le deseo a usted, a todos los demás televidentes y a todo el personal del Grupo Alba Visión, y sobre todo de TN23, un feliz Día del Padre, ya en la finalización. Para mí un honor. Bueno, gracias, licenciado Talamonti, a usted también, feliz Día del Padre, y a usted amigo televidente. Vamos a un corte, pero volvemos con más información. Como dijo Julio, a la medida. Bueno, continuamos con más información. Ahora vamos directamente a hablar de la Junta Directiva de la Asociación de Bomberos Municipales Departamentales, que entregó cuatro unidades a la Patrulla Nacional de Rescate de cuatro estaciones del país. Autoridades indicaron que cada una de la unidad de rescate tiene un valor de medio millón de quetzales. El comandante general indicó que de esta forma se prepara y equipa a varias estaciones para cubrir posibles emergencias que se presenten durante el invierno. Además, entregaron a los comandantes de las estaciones beneficiadas herramientas, uniformes, botas, cascos, mochilas, lentes y guantes. Ahora hablemos de las representantes de las Cámaras de Turismo de Guatemala y El Salvador que han tenido acercamientos para reactivar el sector. Uno de los sectores más afectados por la situación generada por el COVID-19 fue el turismo. Para la reactivación económica del sector, autoridades de las Cámaras de Turismo de El Salvador y Guatemala han tenido acercamientos para incentivar a la población a retomar las visitas y recorridos en ambos países. Mucho entusiasmo, mucha alegría, mucha esperanza después de estas reuniones. Gracias al esfuerzo de las Cámaras y al apoyo que hemos tenido de parte de los diferentes institutos de turismo, tanto de Linguar en Guatemala como de Corsaturgo, nosotros que han hecho posible con su apoyo también estas reuniones. Así que creo que este es el inicio de la reactivación entre nuestros países. Por el avance de la vacunación contra el COVID-19, El Salvador se ha considerado un país bioseguro para el turismo. Todas las personas son bienvenidas a entrar a nuestro país siempre y cuando presenten una prueba PCR negativa. Ya estamos recibiendo bastante turismo norteamericano y poco a poco estamos viendo muchos más hermanos cuatemaltecos en nuestras playas sobre todo y también en nuestra ciudad. El tema del costo de la prueba, que sigue siendo un costo elevado para nuestros países y hemos logrado compensar ese costo con tarifas muy, pero muy accesibles, con buenos productos para que aún pagando la prueba, pues siga siendo un atractivo venir a nuestro país. Estamos hablando de tarifas desde 89 dólares por el fin de semana, con traslado terrestre desde Guatemala a El Salvador, en bus Pullman de lujo, durmiendo en San Salvador, en la zona rosa, en hoteles tres y cuatro estrellas. Bueno, ahora hablemos del trabajo estacional de Guatemala y es que este programa permite que el Ministerio de Trabajo promueva que los guatemaltecos puedan acceder a un empleo digno en el extranjero y con eso obtener mayores oportunidades e ingresos. H2A, que solo entregan las embajadas del extranjero, usted puede obtener un puesto de trabajo en Estados Unidos o Canadá. Por ejemplo, actualmente existen 200 oportunidades en Alaska. Los guatemaltecos pueden acceder a un trabajo por un plazo de cuatro a seis meses. ¿Cómo se puede obtener una visa? Es importante aclarar que debe haber una oportunidad de trabajo de un empleador estadounidense que la ponga a disposición y que a través del trámite con el gobierno estadounidense nos avise a nosotros en Guatemala a través del Ministerio de Trabajo y entonces nosotros ya empezamos el proceso de convocatoria y reclutamiento de personas. Ahorita actualmente tenemos 200 oportunidades de trabajo que se están concursando para ir a trabajar a Alaska. Alaska, Estados Unidos, es un trabajo en empaque que requiere ciertos conocimientos de inglés, pero tenemos todos los requisitos y es a donde nosotros invitamos a los guatemaltecos y a las guatemaltecas a que puedan visitar nuestras páginas. Allí es donde encuentran la información de cuál es el perfil ocupacional que estamos buscando y qué es la papelería que tienen que ingresar. Lo pueden hacer tanto en nuestras páginas de redes sociales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social como en la página de mintrabajo.gob.gt. Este es el salario que un trabajador temporal puede ganar. El salario va a depender del tipo de trabajo. Entonces, pero en este caso en Alaska estamos hablando de un salario de ingresos mensuales entre 2.000 y 4.000 dólares. Esto dependerá también de las fluctuaciones de pesca, ¿verdad? Porque entonces como las personas van a trabajar a las plantas de empaque, entonces depende de la pesca que traigan, pero la experiencia nos ha dicho que pueden ser entre 2.000 a 4.000 dólares al mes dependiendo del número de horas que las personas trabajen allá. Una ventaja del tema de Alaska es que están específicamente concentrados, hay personas que hablan español, siempre es necesario un nivel de inglés, pero hay comunidades de personas mexicanas y ya tenemos actualmente, hay 24 personas de Guatemala trabajando en esta misma empresa. Para más información puede comunicarse al número 1511 por medio de la página web y redes sociales del Ministerio de Trabajo o enviar un correo a la dirección movilidadlaboral arroba mintrabajo.gov.gt Ahora bien, hablemos de este tema. Autoridades del Ministerio de Finanzas indican que hay 21 millones de criptomonedas en el mundo y que la escasez puede generar un aumento en su costo y añade que no es viable para nuestro país. Recientemente El Salvador aprobó el uso del bitcóin o criptomoneda. Sin embargo, esta forma de pago no se puede implementar en el país por diversos factores. Uno de ellos, por la escasez que podría generar un aumento en su costo. Además, este tipo de dinero no tiene un respaldo concreto. Recordemos que eso es como cuando uno compra algo por internet. Si no le viene, pues a quién le reclama. Lógicamente no digo que esto no tenga un soporte. Es algo que vemos en el mundo. Hay 21 millones de bitcoins emitidos actualmente, perdón, existentes. Hay 18 millones y medio de bitcoins ya vendidos en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que como hay un tope de bitcoins, lógicamente ahí se genera una escasez y la escasez genera precio, que el precio suba. Entonces, vemos nosotros que sube y baja y eso es cabalmente la volatilidad que creo yo que todavía no decimos que sea malo. Sencillamente es algo que a criterio de cuenta monetaria el sistema no está preparado para poder garantizar el uso de esas monedas por la misma volatilidad. El bitcoin es una moneda virtual o un medio de intercambio electrónico que sirve para adquirir productos y servicios como con cualquier otra moneda. Ahora bien, en otro tema, el pasado 15 de junio se llevó a cabo el encuentro regional de controladores centroamericanos para abordar temas de fiscalización de los fondos para la prosperidad del Triángulo Norte. El encuentro regional de controladores centroamericanos se realizó en la ciudad de San Salvador, El Salvador con el objetivo de abordar los procesos de fiscalización y tratar el tema del desarrollo de programas de asistencia técnica para el fortalecimiento de las entidades fiscalizadoras superiores de la región. Durante el encuentro, las entidades fiscalizadoras superiores de Guatemala, El Salvador y Honduras firmaron el convenio de cooperación 2021-2025 para la fiscalización de los fondos destinados al Plan de Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. Esto lo hicieron para implementar mecanismos e intercambio de procedimientos y también de sistemas que puedan garantizar el buen uso de los recursos destinados al Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. El Plan Alianza para la Prosperidad tiene como objetivo poder impulsar programas de desarrollo que creen condiciones para la población con la creación de oportunidades económicas de tal modo que se reduzca la migración a Estados Unidos y así también poder mejorar las condiciones de vida. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de esta emisión. Por supuesto, agradeciéndoles su preferencia e invitándolos a continuar con la programación de TN23. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.